Vamos a escribir, estamos en Medellín, 6 de septiembre del año 2019, ¿qué esperas cambiar hoy? Todo. Quiero cambiar todo en mi vida. Pues cambiamos todo. Yo la llevo allí a un centro comercial que llame Lueco. La entrego encima algo y que me doy una nueva. Ay sí, eso quisiera. Eso podemos hacer. ¿Cómo quiere la nueva? ¿La quiere morena o la quiere blanca? No, yo así del color que soy, pero... ¿El pelo de la nueva cómo lo quiere? Largo, negro, cortico, churrusco. No, largo. Puede ser castaño. Listo, pelo castaño largo. ¿Los pechos se los pongo chiquitos o grandes? Un poquito más grandes. Le pongo pecho un poquito más grande. Sin nada de estómago, nada de grasa. Vamos a ver cómo queda. Yo le pongo pecho grande, sin nada de estómago, como una hormiga santandereana. Exacto. Listo. Así mismito quiero. Ahora la ponemos a ver cómo queda. Ay no, pues le digo que, don Aurelio, o sea, yo la niñez mía fue muy dura. Niñez muy dura. ¿Y la ablandamos? Ya no la podemos ablandar, eso ya pasó. Pues toca ablandarla a ver qué. No, eso ya pasó ya, ¿para qué? Ya no existe. Sí. Y la otra es que ya me he vuelto de un genio que... Ah, eso sí, mal genio. Espere que eso hay que ponerlo con letras grandes. Mal genio. Explosiva. Enojona. Cantalitosa. ¿Qué más? Jodida, mejor dicho. Tres. O sea, me he vuelto como amargada. Amargada. ¿Le quitamos también eso? Sí, quiero quitar la amargura. Quiero ser una persona, o sea, me siento como que si yo fuera ya vieja. Me siento vieja. Quiero sentirme otra vez como de quince. No, tampoco exagere. Hasta veintidós le acepto, pero quince. Si es posible. Ay, sí, no. Y, o sea, es que tengo una relación con un señor, pero resulta que, o sea, cuando yo empecé la relación con él, él me dijo que él ya no tenía, o sea, ya no estaba con esa persona con la que él tiene un hijo. Y eso viene un obstáculo. Entonces, pues la verdad que yo como que le estoy sacando y él quiere más encima y yo no. ¿Él quiere encima? Sí, él quiere como, sí, que yo no me aleje ni nada. No, no, no. Él quiere que tenerme ahí. No, no, no. Yo le digo a él, escoja. No, él está casado, él está casado. Escoja. No, tampoco lo propone escoger porque él tiene un hijo. No, sí, don Abrelo, sino que él dice que él ya con esa señora nada que ver, dice. Pero él... No, sí tiene que ver. El año pasado, el año antes pasado, ella viene y me hizo un escándalo en la casa. No, es que esa señora ahí tiene que ver. Y él no le digo yo a él y él no entiende eso. No, no, pues que sea corto de entender, pero es que hasta yo lo entiendo. Es la mamá del hijo y es la abuela de los nietos, de los futuros nietos. Y él, yo le digo, yo le digo, le digo yo, quédese allá. Esa es su mujer. Tiene usted su hijo con ella. Así es. Y él dice, es que yo a ella no la quiero, la que quiere es usted. Entonces, como le digo, no, es que usted no puede querer dos mujeres. Yo no puedo querer dos hombres. Si yo conociera a otra persona, le dije, yo no lo puedo querer a la otra persona y queriéndolo a usted no puede. El automóvil tiene cuatro ruedas y tiene una quinta guardada en el baúl que se llama la de repuesto. Usted no puede ser la de repuesto. No, es que eso es lo que yo le digo a él. Yo no quiero ser un planto de segunda mesa. Yo no quiero seguir siendo lo que estoy viviendo. No, porque yo soy la que siento como me siento yo. Eso. Y a ras de eso, pues sinceramente que, o sea, me siento, o sea, como le digo yo, que él tengo la autoestima, mejor dicho, por. En el suelo. Porque es que la tienen de repuesto. Y sí, pues yo no digo que yo no lo he querido. Yo lo he querido a él, pero pues no me siento correspondida como yo quisiera. A mí es que querer es una cosa y amar es otra. Una preguntita. No me siento como, o sea, como yo quiero que me amen, pues. Esa es. Y eso no se va a poder. Eso no se va a poder porque ya tiene parte del corazón ahí en ese lado. Y entonces, y así pues él me estaba pidiendo que tuviéramos un bebé. Digo, no, ni loco. Ese bebé merece un hogar completo. Eso le digo yo a él. Usted me dice que porque yo tengo tres. Digo, es que tengo tres. Digo, pero son de un solo hombre. Digo, pero yo no voy a traer un hijo que usted está allá y está acá. No puedo. Digo, porque ¿quién va a sufrir? El bebé. Yo no voy a sufrir. Digo, el niño es el que va a sufrir. Porque a él ya me lo van a mirar. Y el grande también, no solamente. Porque él va a crecer y él sigue ya creciendo con esa ausencia. Entonces yo le digo, no, yo no, yo no. No quiero. Entonces yo quisiera como que sí, o sea, que si se va a despegar, que llegue algo que daba, pues que me, que me llene. Mi abuelo decía, si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Usted se va a quedar toda la vida esperando a ver quién le llega. Sino que, o sea, yo le digo una de las cosas, don Aureli. Yo siento, no sé, yo, o sea, cuando yo me dejé con el papá de mis hijos, yo me, o sea, la vida mía era diferente, porque yo trabajaba, viajaba y todo. De lo que yo me metí con él, como que, no sé, es como que estoy, es como en una jaula, como antrapada. Sí. Así me siento yo. Hay que volver a revivir la de antes. La negociante, la rebuscadora. Yo me iba a pa morito, mejor dicho, yo me andaba. Todavía puedo. Y ahora yo, no sé, es como que me tuvieran en una jaula, como sus canaritos, así. Pero no tiene candado. No tiene candado. La puertecita de la jaula la puede abrir, usted la puede abrir. No tiene candado. Ahora la va a mirar bien y verá que no tiene candado. Y la otra es que, o sea, me siento, o sea, no sé, me duele todo. Un dolor, me coge mucho dolor de cabeza. Lo quitamos. Me duelen los... No, todo, todo. Las articulaciones, las rodillas. Acá hacemos la lista. Sí, ya con todo, me duele todo. Y me duele mucho también el viento. Todo. Dice la señora del hotel que si le puede regalar una tarjeta. Sí, llévele. Ahí está ya todavía, sí. Llévele. Llévele. Llévele unos discos. Es que yo le comenté y le comenté a otras amigos, entonces me dijeron, que venga, que venga yo donde usted que me haga, pues, primero, dijo, dependiendo, dijo, si usted llega nueva acá, dice, yo, nosotros vamos también. No nos levantamos nuevas. ¿Qué más le ponemos nuevo? Ojos nuevos. No, no, tampoco es ahí. No, pues yo quiero ser otra persona, o sea, quiero ser. No, pues sí, pero yo quiero volver a vivir, o sea, sentirme viva. Otra no. Porque yo me siento ya es como que... Es que yo no imagino que usted, Gubertsinda López, eso no rima. Yo, pues, quiero volver a sentirme bien. Eso sí, pero usted, otra no. No, quiero sentirme, sí, la persona que... ¿Qué es? Sí, porque ahorita yo estoy, mejor dicho, mal, mal, mal. Si he pensado hasta en... Sí, y me va a dejar huérfanos de abuelita los futuros nietos. No, pues por ellos es que yo no lo he hecho. Yo pensando en mis hijos, porque pues la verdad, pues, a mí me tocó muy duro con ellos, o sea, la niñez mía fue muy dura, y gracias a Dios, pues, me dio mis tres hijos, pero me ha tocado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y gracias al universo. Gracias a Dios. Es como estar ocupado causando un terremoto en Afganistán, un incendio en la Amazonía. Y yo eso es lo que yo quiero saber, yo quiero entender, porque mire, allá llegan a la puerta que los testigos de Jehová, al rato que los de otra secta, que los de católica. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, cuál es la propia... Ninguna. Entonces, a quién adora uno o a quién... A nadie, porque tiene que adorar. Porque tiene que adorar. O cómo, o sea, cómo le digo yo. Yo quiero saber un... Porque, pues, supuestamente que... O sea, Jesús existió, ¿cierto? Dice. Pero él nunca dijo soy Dios. Nunca. Yo tengo ahí la historia de la vida de Jesús. Nunca dijo yo soy Dios. A él lo endiosaron por los seguidores. Pero nunca dijo eso. ¿Y el papá de él quién es? Papá José. Y la mamá María. Papá biológicos. Ahí lo dice en la Biblia. Y entonces, ¿qué? Y los hermanos. Uno intenta como volverse loco con tanta cosa. Yo no. ¿Por qué? Yo por eso es que yo he dejado de ir hasta la Iglesia Católica por él. Claro. ¿A qué va a ir? Porque yo veo, o sea, la gente que va, entran a la Iglesia Católica y al ratito pasan uno por el lado y comienzan a... Eso es. A burgurar y todo eso. Porque esos son ritos humanos. Costumbres humanas. ¿Quién iba a ser semejante universo tan grande, tan inmenso, donde nosotros somos microbios, comparados con el universo? Yo tengo también muchos complejos. ¿Los quitamos? Todos, todos. Yo quiero que me... ¿Qué más le quito? Miedos, temores... Era verdaderamente con miedos. Terror, pánico a las suegras. Terror, pánico a todo. Hablar... Pues también, porque ya tuve... Y terror, o sea, como decirle... O sea, a la persona con la que yo estoy... O sea, no le puedo decir... O sea, ser... ¿Cómo le digo yo? Hay cosas que le digo, pero hay cosas que me callo por miedo que... Claro. Que actúe él. Ya. Esa no es la persona como... ¿Cómo la hace feliz a esa persona a usted? Y usted empezando su vida. Le faltan... 53, 60... Le faltan 53 años. ¿Qué va a ser uno de los 53 que le falta? Va a seguir viviendo igual. Amargada. Exacto. Y yo no quiero seguir así. Mi abuelo decía, si quieres seguir viviendo amargada, vives los 53 como has vivido los 37. No cambies nada. Ni que, pues, yo, o sea, fui muy chillona. Eso quiero que me quites. ¿Y por qué? Porque yo lloro, no sé, yo lloro hasta... Porque dijo que es el malo. Decía el papá de mis hijos, lloro hasta por ver... No, muéstame un libro donde diga que llorar es malo. Pero como hay veces que nosotros nos poníamos a pelear así... Ah, no es que pelear. Llorar por pelear ya es distinto. Él me sabía decir porque... O sea, yo, por ejemplo, no puedo decirle algo sin llorar. No sé por qué. A mí se me... O sea, tengo que llorar y decir las cosas llorando. No puedo. Pero es capaz de decirlas. Listo, no importa que las diga llorando. Pero que las diga, que se desahogue. Entonces de eso sí... Se pegaba el papá de mis hijos a rato y me decía que sí que yo era débil por eso. Pero entonces... Dicen que hasta Jesús lloró. No. Lloran los guaduales. Lloran los cocodrilos. Llora el sauce llorón. Guayán... Guayán el puto ese... mayo. Punio. No lloran los guaduales. Claro. Ah, bueno. Y me siento como que, no sé, que ya perdí lo atractiva que era antes. Porque lo que ya... Perdí lo atractiva que era antes. ¿Lo volvemos a poner? Sí, bastante. ¿Le pongo bastante? Bien sensual. Sí, bien sensual. Para ver si atrapó algo que no sirva. Bien romántica. Ahora la ponemos bien sensual, bien romántica. Que he perdido hasta sinceramente, o sea, me siento como fría ya de lo que... ¿Entonces la calentamos bastante? Un poquito, no mucho tampoco porque... ¿Usted me dice hasta cuánto menos la calienta? No mucho porque ahí sí queda uno muy caliente. Claro. Entonces, termino medio. ¿Qué más quiere cambiar? Quiero cambiar mi modo de pensar, o sea, sí, mi modo de actuar. Quiero que también fluya lo... Eso sí hay que hablar con el gerente del Banco Nacional. Ajá. O la otra cosa, activar lo comerciante que usted es. Eso sí. Sí, porque es que estoy pegada. ¿Cómo va a estar bien si usted misma me dice que esté en la casa? Quiero lograr las metas que yo quiero. Claro. Para eso tiene que volver otra vez al ruedo. Volver a la calle. Volver a hacer la que era. Volver a viajar a Mocoa. A Pitalito. Volver a hacer la de antes. Sí, porque yo cuando viajaba, pues, mejor dicho. Yo así, o sea, mis sueños se cumplían. Y ahora... Eso. Ahora está en la pesadilla. Pero va a salir de la pesadilla y atravesa el sueño. Pues eso sí. Y más ahora que la vamos a poner bien romántica, bien sexy. Ay, sí. Eso es lo que... Eso es lo que quiero para demostrar que es que... Que piensan que... Que uno ya no levanta, pues, supuestamente. Sí. Sí te faltan 53 años. Apenas llevas 37. Pero usted sabe que... Pues quiero cambiar eso y... Quiero que sí me vuelva otra vez como el amor a mis hijos porque a ratos me... Uy, o sea, de lo que estoy enfrascada me siento... Quiero amor a mis hijos. A mis hijos y a mis dos nietas. ¿Cuántos tienes amor a mis hijos? A mis tres hijos. A mis tres hijos. Y mis dos nietas. Y dos nietas. Imagínate una abuela. No hay que volver bien ardiente esa abuela. Sí, que me... O sea, me acomple... Los complejos... Y... La peleadera, todo eso ya está diciendo. No hay que quitarlo. Peleadera. Hay que quitarla. Yo me imagino la abuela peleando. Y usted es abuela. No sé. Entonces, ¿qué más? El perdón, o sea, no sé cómo... Porque yo con mi mamá... Mala relación. ¿Y con tu papá cómo era? Pues la verdad que yo no lo conocí. Ah, no. ¿Por qué? ¿Se murió antes de que tú nacieras o qué? No. Yo tenía como unos tres añitos cuando a él lo mataron. Ah, ese dato está bueno. Con mi mamá. Porque es que mi mamá cuando lo mataron a él, mi mamá me regaló a mí. Espera un momentico. Mataron a mi papá cuando yo tenía tres años. Ahora hablamos con él. A ver qué te dice. Cuando yo tenía tres años. Y mi mamá me regaló. Conocí, pues, después, después, un poco... Padrastro es que... Que uno de ellos, pues, me violó a mí. O sea, yo me escapé de... Un padrastro. Un padrastro me violó. Me violó. Un un padrastro me violó. ¿Estaba joven? ¿Quién, yo? Sí, en ese momento. Yo era una niña. Yo tenía cinco años. ¿En serio? ¿De cinco añitos? Y yo le decía a mi mamá y yo no me... No, pero ¿en qué sentido la violó? ¿La tocó? No, él... O sea, yo tenía cinco años. ¿En serio? ¿De cinco años? Y mi mamá, como yo me volé de donde ella me había regalado, porque ella me regaló donde una hermana de ella. ¿A una tía tuya? Sí, pero esa señora... O sea, más tía parecía de pronto la vecina que ella, porque ella lo único que hacía era darme mala vida. Me pegaba desde chiquita, porque como ella no pudo tener hijos, eso es mejor dicho. Entonces, un día habían dejado el portón abierto y yo me volé. Pero yo ya sabía el camino a la casa que mi papá. Pero cualquiera. Usted no se voló. O sea, cuando yo estaba pequeña. Se voló. Fue la niñita. Usted no era de la niña. Se voló. De esa niña no hay nada. Esa niña no existe. Ese pelo que usted tiene no es de la niña. Esos dientes que tiene no son los de la niña. Ya son de dos. Esos pechos que tiene no son los de la niña. Ajá. Usted ya no es la niña. La niña sí se voló, pero usted no. Pero la niñita es cinco añitos y entonces... Y yo llegué a la casa... No, la niña. Sí. Ella llegó a la casa y ahí estaba, pues, mi mamá. Y, o sea, toda espótica que me fuera otra vez, que yo qué hacía. A la niña. Ajá. Que me fuera para allá, para donde la tía. Y yo le dije que no, pues, o sea, más o menos. Yo ya entendía, pues, que la casa que... La casa que... O sea, que donde ella vivía con el mozo, ¿se puede decir? El mozo, sí. Esa casa no la había dejado mi papá a nosotros. Y ella, todo lo que mi papá dejó lo desapareció el mozo. Todo. Y ella, como ella era la que tenía que trabajar para mantener el mozo. Y esto es a tanto hacer. Me acuerdo tanto que estaba mi madrina ahí afuera. Mi madrina le dijo, no. Dijo, comadre, ¿cómo va a ser? Dijo, deje entrar la niña si es la casa de ellos. Dijo. Si el compadre la dejó, ¿por qué? Ya no va a poder entrar a la casa de ellos. Y entonces ya nos dejó, me dejó entrar. Y ella me dejó ahí. ¿A la niña? A usted no. Usted ya está muy grande. A la niña la dejó ahí. Cuando al rato llegó el perro ese y... Listo. ¿Y qué le hizo a la niña? Pues, me cogió y me... ¿A la niña? O sea, la cogió y la metió para la... O sea, la casa tiene un local grande. Y en ese local la metió allá. Y le tapó la boca y usted ya sabe lo... No, para una niña. Y él estaba... había estado enseñado a hacer eso. Y le habían dicho... Vea, la rayita de una niña es de este tamaño, vea. Y le habían dicho a mi mamá y ella no creía eso. ¿Pero qué le hizo a la niña? Pues, la penetró. ¿En serio? Y yo le dije... Entonces, la rajó. Y yo le dije... No, yo malcísima. O sea, la niña es malcísima. Vea, es que la niña tenías esta cosita. ¿Cómo iba a caber? Pero eso pasó. ¿Entonces la niña cómo se aguantó ese dolor? Te imagínese nomás. Y llegó mi mamá por la noche y la niña le contó. Y en vez de creerle a la niña... Pero la niña tenía como mostrarle. La niña estaba sangrando. Pero ella no... Ella no creyó. Ella dijo que no. Que era mentira. Ni viendo la sangre. No, ella dijo que era mentira. Porque el perro eso dijo que la niña se había caído. Ay, qué raro. Se cayó y se acordó ahí. ¿Qué cómo le va a creer? Que era una mentirosa. Que la niña era una mentirosa. Sí, ¿por qué no la miró para que viera que la niña estaba ahí toda destrozada? Sí, ella no quiso creer ni nada de eso. Cuando... Al otro día fue que... Al otro día no. A los ocho días, yo creo que era... Ocho, quien sea, llegó mi abuela. La mamá de... de mi mamá. Y la niña le contó. Y ella sí le creyó. ¿Cómo llama la abuela? María. Con ella vamos a hablar ahora. Ella sí le creyó y lo demandó. Y me llevó, me hicieron examen y se dieron de cuenta que sí. Claro. Pero como en ese tiempo la ley no servía para nada. Era por juzgado. A él lo detuvieron, lo metieron a la cárcel. Mi mamá fue y retiró la demanda, lo sacó. Lo siguió teniendo ahí. Después le hizo severo muchachito. La cascaba, nos cascaba a todos. Usted hubiera visto. La vida que nos daba de perros. Ya me imagino. Se le hizo a una mamita que tenía una cosita así. Esa era una porquería. Y mire que... Yo, atrás de eso, me he criado con un complejo tenaz. Y yo me lo encontré hace... El año pasado, yo fui al Caquetá donde mi mamá. Y precisamente había estado más arribita de la... De la casa. Y mire que no me van a creer de honor, es que a mí me dan ganas de ir a matarlo. Yo me acordé de eso y le tengo un adiós que es mejor dicho. Odio. ¿Sabes cómo se llama ese fulano? Sí, él se llama... Él se llama... Ay, ¿cómo es que se llama? Nosotros le decíamos... O sea, a mi abuela le llamaban el perro, pero él tiene... Odio al perro, si es que está bien. ¿No es que hasta los perros son más decentes? No, que es que un perro es más decentes. Odio al perro. Luis Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos. Listo. Qué abuso de la niña. De la niña. Ella por eso con mi mamá no, yo... Nunca. Porque ella... Ella de lo que murió mi papá, a nosotros nos dio una vida de perros. Ella... Todo lo bueno era para los mozos. Y nosotros a un lado. Ella iba de viaje con los mozos. Ella no le importaba los dos hijos que había tenido con el finado. De lo que dejó el finado no hay sino la casa. Y ¿sabe qué es eso? Lo que es rabia que me da que... Que la casa que mi papá dejó... Se la escrituró al hijo que tuvo con ese perro. Y entonces que ya es que fui, pues soy un alegato por eso. Que yo le dije que... Pues que me diera la parte que me pertenecía a la parte de mi papá. Entonces me dijo que... Que a mí no me pertenecía a nada porque ella... Había salvado la casa del banco, que no sé qué. Entonces cada uno le dije yo, pero si mi papá dejó un taller. Porque él era banistero. Hacía todo esto de eso. Arreglaba máquinas de coser. De escribir. Todo eso. Y ella dice que no. Que la casa es de ella. Solamente de ella. Ahora de pronto a pronto papá, ¿qué piensas? Bueno, ¿qué más quiere cambiar? Aproveché una vez. Ese va a tener como más diálogo con mis hermanos. No sé, porque mi hermano grande, pues como no nos creamos juntos... ¿Cuántos hermanos tienes? Mi hermano... Por parte de mi papá y mi mamá somos dos. O sea, mi hermano Alfonso y mi persona. Y el otro Franklin ya es hijo del perro ese que le digo yo. Tengo un hermano. Medio hermano, ¿es cierto? El otro sale siendo medio hermano. Y otro medio hermano. Que al fin y al cabo sí es hermano. No, pero... Él no tiene la culpa. Él no tiene la culpa. Pero él fue el que vino a abusar de todo. Porque a mí, a mí mi mamá no me dio estudio. Pero eso, pero no es que él le haya querido abusar. ¿Tu mamá verdad que hizo eso así? Mi mamá a mí nunca me dio estudio. Yo estudié hasta... Estudié hasta quinto de primaria. Y eso porque yo, mi mamá me dio el estudio. Trabajando, por ejemplo, en el caso de trabajo. Pero vas a seguir trabajando otra vez. Vamos a recuperar a la... A la guerrera. Sí, porque pues a las veces yo me enseñé a trabajar y... Y seguí trabajando y salí trabajando. Yo me fui desde... Yo salí desde la edad de 12 años de la casa. Y me fui a andar, a trabajar. Y ahí fue donde conocí el papá de... De mi primera hija, la... De ella. Conocí pues por allá. Me enredé con él y... Si no es que él me quería... Coger a pegarle. Y dije, no. Si me daban duro en la casa. Cuando dije a mi marido que me esté dando duro, no. Entonces me fui. Ahí fue donde nació mi hija y... Y me vine y cometí el error de venir unos días con mi mamá. Santísima. Todos los días me la... Me echaba de la casa. Todos los días. Que yo... O sea, no era que Nelson no iba a responder. No, empecemos a ver. Para que hablemos con su papá. A ver qué le dice. ¿Va a subirse a la camilla? A ver pues. Entonces cierra los ojos. Ya sabes cómo es el proceso. Vamos a iniciar... Con un ejercicio preparatorio... De exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo. De imaginación y tú tienes mucha. Pensamientos y recuerdos. Y también tienes muchos. O sea que el ejercicio es fácil. Yo voy a contar de uno a cinco. Y... Mientras tanto... Tú piensas en cualquier momento de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así. Y quiero que me digas... Eso que imaginas. Uno. Uno. Dos. Ese momento en el que te sentiste mal... O triste. Tres. Recuérdalo. Siéntelo. Cuatro. Si era de día o de noche. Cuatro. Si era de día o de noche. Est Querida. ¿De acuerdo está muy te haerdad? Es de día Es de día Me tiene cargado un señor Me tiene cargado un señor Estoy pequeñita Pues vamos a hablar con ese señor Que parece que es tu papá Salúdalo y pregúntale cómo está Carla Pregúntale que si él es tu papá Es mi tío ¿Qué te digo? No estamos en... Es mi tío Es el tío Hay una caja de madera Y en esa caja hay un señor Mira, en esa caja está el cuerpo que tenía tu papá El cuerpo Tu papá no está en esa caja Tu papá no ha muerto Y vamos a hablar con él Porque tu papá es espíritu Igual que tú, igual que yo Lo que hay en la caja Es el cuerpo que tu papá utilizó Ese no interesa Ese es el cuerpo Y ahora te podrás comunicar con tu papá Mentalmente Espiritualmente A través de tu mente Pregúntale a tu papá Que si él ha estado contigo Hola, papi Y el de Alfonso Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu hija Luzmila ¿Es fea o es linda? Es linda ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente El de Alfonso estamos de acuerdo Tu hija es linda Y ha sido una guerrera Desde que tú te fuiste Una luchadora Entonces dile eso a tu hija Que a ella le va a gustar escucharlo Y otra cosa El de Alfonso ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí Anda Abraza a tu bebé El de Alfonso ¿Te das cuenta Todo lo que tu bebé ha sufrido? ¿Pero? Pero necesitamos hoy Darle el sufrimiento a tu bebé A tu niña A tu niña linda A tu niña inteligente ¿Qué me ha dejado? ¿Por qué? ¿Por qué, papita? ¿Por qué me dejaste? Espera a ver que te conteste El de Alfonso Explícale a tu hija Lo que pasó Explícale que eso No dependía de ti ¿Qué le estás diciendo a tu hija? Que a mí me quitaron la vida Pero que yo los quiero mucho ¿Y de él? No fue porque yo me quise Los quise dejar solos Sino porque a mí me mandaron a matar ¿Perdonaste a los que mataron tu cuerpo? Sí Explícale también eso a tu hija Que tú perdonaste D'Alfonso Yo voy a leer Lo que escribí con tu hija A ver en qué la puedes ayudar Punto uno Tuve una niñez muy dura Pero tu hija salió adelante Resultó ser una guerrera Una luchadora Ella sola arrancó de cero Ella sola estudió la primaria ¿Te sientes orgulloso de ella? Sí Entonces díselo también Díselo que a tu niña le va a gustar escuchar eso Ahora sí llegamos a un punto bien interesante Para que me ayudes a cambiar Punto número dos Era mal genio Era explosiva Era enojona Era amargada Necesitamos cambiar eso en tu hija Necesitamos ponerle todo lo contrario Mucha paciencia Mucha tolerancia Mucha alegría Mucha confianza ¿Te encargas de eso? Sí Bien, hazlo Y otra cosa Y el de Alfonso Acaba de entrar tu nieta Mírala bien Y dime cómo te parece Muy linda Es muy linda ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu nieta? Que cuide la mamá Que cuide la mamá que tiene Que cuide la mamá que tiene ¿Y cómo te parecen tus dos bisnietas? Muy hermosas Muy hermosas Entonces Entonces el de Alfonso Necesitamos dejar hoy a tu hija Como nueva Llena de alegría Llena de felicidad Que hoy empiece Esos 53 años que le faltan Como la más feliz Como la más feliz De todas las contentas Entonces retírale a tu hija Linda Inteligente El mal genio Lo enojona Retírale todo eso Todo eso que ella tiene Dependió Dependió de De las niñas Que ella sufrió Entonces ¿Qué crees tú Que podemos hacer Y el de Alfonso Para cambiarlas a tu hija? Que ella debe Ya dejar eso en el pasado Está muy de acuerdo Que deje en el pasado eso Y que entienda Que hoy está empezando Su nueva vida De 53 años Hoy está empezando Y otra cosa Y el de Alfonso Retírale a tu hija Esa idea que tenía Que se sentía ya Como una viejita De 80 ¿Listo? Sí Eso es lo que necesitamos Que tu hija quede Nueva Entonces el mal genio Ya lo retiraste Sí Vamos al punto siguiente Aquí sí es importante Tu consejo Estoy en una relación Con un hombre Que también tiene otra relación Y tiene un hijo ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? No, 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 no. Que él no es malo, pero que él no se ha decidido todavía. Que le dé un tiempito. Entonces vamos al punto siguiente. Me dolía todo. ¿Qué estaba causando los dolores en tu hija? La soberbia que tenía ya por dentro. La soberbia que tenía por dentro. Entonces se la retiras toda, completica. Toda. Hágale pues. Con una escoba, bárrale todo eso a tu hija. Toda esa porquería emocional que tenía por dentro. Para que a tu hija se le quiten los dolores. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. Armoniza las energías que haya que armonizar. Que desaparezcan por completo los dolores que tenía por eso. Armoniza las energías que tenía por dentro. Ya. Luzmila, dale las gracias a tu papá. Quiero hablar con mi nieto. Tu nieto está aquí. Ya le va a decir que venga y se haga acá. Tu abuelo quiere hablar contigo. Siento bien. El de Fonso, ahí la tienes ya. Hola, amiga. Hola, abuela. Yo las he cuidado. A todos tres. Quiero que... Espacio y armonía. Yo también quiero lo mismo. De verdad. Yo sé que... Su otra hermana es... Es... Rabiática. Bastante. Pero quiero que le diga... Que a mí no su mamá la quiera. Yo sí la amo, por eso... No... Yo trato de ser lo mejor posible. Ella sufrió mucho. Yo sí. La niña de ella fue muy tonta. Y no fue porque yo quise. Sino porque a mí me... Me quitaron la vida cuando yo estaba muy chiquita. Yo no quería que yo sufriera. Por eso cuídenla. Cuídenla mucho. Yo donde quiera que estén... Yo siempre los estoy cuidando. Siempre. A todos tres. A todos tres. Quiero que se entiendan entre todos. Vivan en paz, armonía. Todos. Se comprendan como familia. Eso es lo que nos falta. Dialoven. ¿Cómo? Dialoven. Uh, pero con su hija ¿quién dialoga? Ya después... Ojalá porque... Ella estaba... Ella estaba... Pese a nada en las cosas. Mucho rencor tenía. Pues sí. Y terca. Pero no dependía de ella. La niña es que ella tuvo. Sí, ella me ha contado... Lo que le tocó pasar. Por eso quiero que vivan en armonía ustedes. La comprendan. La cuiden. Sí. Sí. Muchas saludes a... A mi trañeta, a mi nieto. Y a mis dos nietas que las he visto. Cuídelas. Y no las dejes solas, las niñas. Porque la maldad existe en este mundo. Sí. 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 Que yo siempre voy a estar velando por ustedes. Gracias. Y siga sus metas. Siga sus metas que estaba propuesta a hacerlas. Bueno. Ya después nos vemos por acá. Par contigo. Chao. Entonces, Ildefonso, vamos al punto siguiente para que tu hija quede nueva hoy. Tenía muchos complejos. Necesitamos retirárselos. Necesitamos mostrarle a tu hija lo guerrera que has sido. O luchadora. Que tu hija quede hoy cero complejos. Cero tristeza. Cero miedo. Mejor dicho, la hija cero. Y como ya está disque en moda, Ildefonso, que ya todo es cero, disque cero calorías. Disque cero yo no sé qué. No. Pues tu hija entra en moda en la moda. La hija cero. Cero miedos. Cero tristezas. Cero angustia. Cero amargura. Cero. Cuando hayas terminado, me dices. ¿Listo? ¿Listo? Perifalto. Perifalto. Hágale. Que quede lo máximo. Súper. Ya. Punto siguiente. Tenía miedos. ¿Tenía miedos. ¿Ya lo retiraste? Sí. ¿Había perdido lo atractiva que era antes? Digo había perdido porque ya tú se lo estabas ayudando a encontrar. Sí. Sí. Ella es súper atractiva. Listo. Punto siguiente. He tenido mala relación con mi mamá. ¿Qué le vas a decir a tu hija de eso? No fue una buena madre. Ella no fue una buena madre. Porque ella prefería a los amantes. Eso me contó tu hija. Entonces, ¿qué hacemos ahí el desfauso? ¿Que la perdone de todos modos? Hizo lo que quiso con ellos. ¿Y tú no podías hacer nada cuando estabas? Yo la he cuidado mucho. Pero el diablo es diablo. Listo. Bueno, haga lo más que pueda por su hija. ¿Y sabes quién nos ayuda? ¿Quién? Tu suegra. Búscala. María nos ayuda con tu nieta. Con tu hija. La estaca. ¿No está ahí? No. Bueno, ahora la busco yo por otro lado. Punto siguiente. El fulano ese que abusó de la niña. Una niña que ya no existe. Una niña que ya la naturaleza desintegró hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Le retiras ese odio, esa rabia a tu hija? ¿Le retiras ese odio, esa rabia a tu hija? Sí. Listo. Retirada. Bueno. Y el de Alfonso ya. Ya lo que me falta es ir a salvar a la abuela María. Antes de despedirnos, ¿qué le quiere decir a tu hija? Que se conserve así como va. Que se conserve así como va. Ah, otra cosa de Alfonso que se me olvidaba. Porque no lo escribí. Tu hija quiere mejorar a partir de hoy. ¿Usted me entiende? Como mujer. Ser más ardiente. Más sexy. Más romántica. ¿Usted me entiende? Sí. ¿Se lo subes un poquito? Sí. Ágale, pues súbale eso mientras yo tomo café. Yo tengo aquí mi café. Yo tengo aquí mi café. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Listo? ¿Listo? Bueno, dice Alfonso yo me voy a traspedirnos. Porque voy a ir a contactar a tu suegra. Que la par del universo te acompañe siempre. Despierta tu hígado. Igual. Chape. Abuela María, tu nieta te quiere saludar. Y voy a empezar con dos preguntas. ¿Tu nieta, Luzmila, es fea o es linda? Linda. Linda. ¿Y es inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces, abuela, diles a tu nieta que ella te quería saludar hoy. Y otra cosa. Aquí está tu bisnieta. Jenny. ¿Cómo te parece? Gran duda está. Aquí está abuela, ya viene. Hola, abuela. ¿Cómo estás? Yo súper bien acá. ¿Y cómo es eso allá? Muy bonita. Muy bonita. Aquí hay paz. No me preocupo por nada. Qué chévere. Tener esa tranquilidad. ¿Cómo estás? Bien, abuela. Llevando la vida. Tratando de salir adelante. Abuela. Sí. Abuela, yo quería hacerle una pregunta. Yo quiero saber más o menos cuál es como la profesión que yo debería seguir. Tú misma la vas a elegir. ¿Cómo? Tú misma la vas a elegir. Tú misma la voy a elegir. Porque tú es lo que más te gusta. Esa es tu profesión. Me gustan dos. Pero... ¿Qué busques en tu corazón a ver qué es lo que más te gusta? Pero una de esas solamente. Y tú la sabes. Abuela, pero que no sean canciones de despecho. Eso sí, cambiarle ese repertorio a tu bisnieta. Ajá. Ella lo va a descubrir. Porque no se lo puedo decir ahorita. Ya no lo permite. Tú vas a descubrir tu profesión. Y para eso te vamos a ayudar. Pero tú lo vas a descubrir. Por favor, ayúdame. Necesito saber. ¿Por qué no me dejan de aquí decírtelo? Aquí en la parte... Donde yo estoy somos... Tranquilo. Bonito. Aquí no hay penas. Qué chévere. Qué chévere. Qué chévere. Por ahí mire a tu abuelo qué días. ¿Qué? ¿Qué por ahí miro a mi abuelo? ¿Qué días? ¡Qué por ahí miro a mi abuelo que días! Mire, Donald. Tío suyo. ¿Cuál tío? Ustedes no lo conocieron Ni tu mamá tampoco lo conocía ¿Ya está ahí, abuela? Sí Pues pásalo para que salude A los mielas A tu bisnieta Hola Hola Es un tío que ustedes no conocieron Perdón ¿Cuál es tu nombre? Yo no tuve nombre Ah, murió bebé Ay Mi abuela me abortó Se repitió la historia La abuela me abortó No me dejó nacer ¿Y eras hijo de... ¿Y del funzo? Sí Yo era hermano de tu mamá Oh my God Parón ¿Y cómo querías que te llamaran? Isaías Isaías No, el papá de mi papá Yo no sabía que poco es Ah, bueno Y el papá de mi papá Se llamaba Isaías Isaías Ríos Oh my God Bueno, pues yo espero que ya donde ustedes estés bien Sí, aquí estoy bien Y que seas muy feliz Yo aquí estoy bien Y de acá los cuidamos a todos Ustedes Pero pelean mucho ustedes Como hermanos tienen que creerse Porque ustedes son hijos De una sola mamá De un solo papá Menos peleas Sí Es que es Para que llegue la paz y la armonía a la casa Cero peleas Entonces tienes que decirle a mi mamá Que cuando yo esté de buen humor Me deje esta pelea No me lo daño Entiende que comprendela ella Porque la niña de ella fue muy dura Sí, yo lo entiendo Por eso No le digo nada Donde yo era nacido Yo también hubiera corrido por lo mismo Que les toco a ellos ¿Y qué sientes Hacia mi abuela? No Yo la perdoné Yo la perdoné A pesar de lo que hizo conmigo Y de lo que ha hecho con mis hermanos Bueno El perdón es lo único Más bonito En este mundo Pero no es fácil Sí Pero usted busca el perdón Dentro de usted Mismo En su corazón Me voy Me están llamando Vale Que te vaya bien Chao Bueno, mija Chao Bueno ¿Quién quedó ahí para despedirnos? ¿Abuela? ¿María? Entonces, abuela Te voy a pedir el último favor Que seas tú quien despierte hoy A tu nieta A tu nieta cero Porque ya la pusimos nieta cero Así como hay gaseosas cero Ya todo el disque cero, abuela A tu nieta también la pusimos la nieta cero Cero miedo Cero tristeza Cero angustia Cero amargura Cero Cero rabia Es la única mamá cero en el mundo Sí 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 Entonces, abuela Como tarea Que seas tú Quien la despierte Bien feliz ¿Te encargas de eso? Sí Pero primero Voy a limpiarlo Entonces la limpias Y la despiertas Pégale un baño Bien espectacular A nivel de la alma Que quede blanca Reluciente Y yo espero aquí A que tú la despiertes Pégale un baño Entonces abajo Pégale un baño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.